Fue muy difícil para mí saber dónde estaban mis límites, porque crecí en la pobreza y no tenía nada. No puedo dejar este trabajo, porque es lo que todos quieren hacer. Si dejo este trabajo, ¿qué voy a hacer? Todos queremos vivir la expresión más verdadera y más elevada de nosotros mismos. Si la gente te muestra quiénes son, créeles la primera vez. Hola Nación Creer, soy Evan, mi palabra es creer y creo en las personas más de lo que creen en sí mismas. Y mi sincera esperanza es que si ves en ti mismo lo que yo veo en ti, podrás cambiar el planeta. Para ayudarte en tu viaje aprenderemos de la emprendedora, presentadora y filántropa Oprah Winfrey y mi selección de sus 10 reglas para el éxito, volumen 3. La regla 6 es mi favorita y me encantaría saber cuál les gustó más a ustedes. Mientras estás viendo, si escuchas algo que realmente resuena contigo, escríbelo en los comentarios entre comillas para que otros puedan inspirarse. Esta es una manera simple en que podemos ayudar a hacer de este mundo un lugar mejor. Cuando empecé a ganar dinero y mi salario o mis ganancias se publicaron por todas partes, el primer año dije, ¿en serio? ¿Gané tanto? Dios mío. Fue difícil para mí saber dónde estaban mis límites porque crecí en la pobreza y no tenía nada. Es fácil cuando no tienes nada y la gente te pide dinero, dicen, necesito 500 y tú, no tengo porque quiero pagar mi alquiler. Es más difícil cuando tu salario de millones de dólares sale en el periódico y tienes muchos amigos y primos que no tenías antes. ¿Cómo estableces límites para ti? Me costaba establecer límites incluso para los extraños. La gente aparecía en mi puerta en Chicago y decía, dejé a mi esposo, por favor, ayúdame. Y lo hacía porque sabe que tengo. Pero ni lo intenten ahora, ni lo intenten. ¡Ya aprendí! Y aprendí... Bueno, la razón por la que la gente sigue apareciendo es porque mi intención es hacerles pensar que soy una buena persona. Que puedes pedirme lo que sea, puedes hacer que haga lo que sea, voy a decir que sí. Cuando Stevie me llamó una vez, pensé en probar mi primer no con Stevie, a lo grande. Quería que donara dinero a una organización benéfica y yo no quería donarles porque tengo mis propias benéficas y me preocupo por mucha gente. Pero el problema es que cuando tienes dinero, todos piensan que quieres darles a todos. Cada carta que recibo comienza con... Sabemos que amas a los niños. Sí, amo a los niños, pero alguien más tendrá que ayudarlos. Y le dije a Stevie... No. Y... Alguien con la enfermedad de agradar esperaba que dijera... No volveré a hablarte, nunca te llamaré, no te cantaré una canción. Pero no, solo dijo, está bien. ¿Está bien? Él dijo, está bien, hablamos luego. Aprendí de eso que muchas veces te angustias, te pones en un estado... Alguien dijo esta mañana cuando su teléfono sonó que estaba mortificada, dije, ¿de verdad? Te pones en un estado y la otra persona ni siquiera está pensando en ti. Y aprender que podía determinar específicamente por mí misma, cuáles eran los límites para mí. ¿Qué quería hacer? Dar mi dinero, mi tiempo, mi servicio a quien quería dárselo. Cuando lo hice, yo tomo esa decisión. Y que te pidan 100 veces a la semana no significa que tengas que intentar cumplirlas. Que tengas varias exigencias de tu tiempo no significa que tienes que decir que sí. Tú decides porque eres el amo de tu destino, el capitán de tu alma. Como dijo William Ernest Henley en Invictus. Y comprender eso cambió el significado de mi vida. Que ya no me impulsaba lo que otras personas querían que hiciera. Sino que tomé las riendas de mi destino. Mis decisiones basadas en lo que siento que es el paso correcto para mí. Quincy Jones tuvo, no un papel importante, diría, el papel en mi carrera como actriz. Quincy Jones me descubrió. Es interesante porque cuando trabajaba presentando noticias de televisión en Baltimore, y solo quería ser actriz pero estaba en televisión, y pensaba entonces, no puedo dejar ese trabajo. Porque es lo que los demás quieren hacer. Y si dejo ese trabajo, ¿qué voy a hacer? Tenía una entrenadora de la habla. La estación me envió con ella a la escuela de radiodifusión. Todos íbamos con ella. Y le dije, no quiero hacer esto. Lo que quiero hacer es actuar. Y me dijo, querida, no quieres actuar. Porque si lo quisieras, lo harías. Lo que quieres es ser una estrella. Porque si quisieras actuar, serías mesera en Nueva York. Y pensé, ¿por qué voy a ser mesera si ya trabajo en televisión? Le dije, creo que lo que va a pasar es que me descubrirán, porque lo quiero tanto que alguien tendrá que descubrirme. Dijo, solo sueñas. Eres soñadora. Y cuando sucedió, la llamé y le dije, no vas a creerlo. ¡Me descubrieron! Y fue un descubrimiento, como una historia de Lana Turner, pero no en una farmacia. Fue en su habitación de hotel. Me vio en la televisión. Fue increíble. Lo interesante de eso es que creo que los pensamientos son el vehículo más grande para cambiar el poder y el éxito en el mundo. Todo comienza con pensamientos. Las sillas en las que estamos sentados. Esta habitación. Todo empezó porque alguien lo pensó. Yo pensé en el color púrpura para mí. Sé que suena extraño. Leí el libro. Tenía tantas copias de ese libro. Le pasé el libro a todos los que conozco. Si iba en el autobús, se lo pasaba a la gente. Y cuando escuché que harían una película, comencé a hablar de eso. No conocía a Quincy Jones, ni a Steven Spielberg, ni cómo iba a entrar en esta película. Nunca había actuado. Pero sentí tan intensamente que tenía que ser parte de esa película. Creo que lo creé para mí. Lo deseaba más que nada en el mundo. Y hubiera hecho cualquier cosa. Cualquier cosa. Transforma tus heridas en sabiduría. Tendrás muchas heridas en tu vida. Cometerás errores. Habrá quienes lo llamen fracasos. Pero aprendí que el fracaso es la forma de Dios de decirte, disculpa, vas en la dirección equivocada. Es una experiencia. Solo una experiencia. Cuando me sacaron del aire en Baltimore, me dijeron que ya no estaba en forma para la televisión y no podía presentar las noticias porque hacía reportajes. Y mi propia verdad era, aunque no soy llorona, lloraba por la gente de las historias. Lo que no fue muy efectivo como reportera, ir a cubrir un incendio y llorar porque alguien perdió su casa. Y no fue hasta que me degradaron a presentadora en el aire y me lanzaron a los programas de entrevistas para deshacerse de mí, que permití que mi verdad saliera a la luz. Mi primer día al aire en un programa de entrevistas en 1978 fue como respirar. Es como debe sentirse tu pasión. Debe sentirse natural. Tomé lo que había sido un error, lo que se percibía como un fracaso en mi carrera como presentadora de noticias. Y lo convertí en una carrera en programas de entrevistas y me fue bien. ¿Qué te impulsa a trabajar tan duro? Ambos estamos en los 60. Y a esta edad sabes que has vivido más de lo que vas a vivir de manera realista. Cuando sabes que has vivido más de lo que vas a vivir, ¿por qué no relajarse? ¿Por qué no tomarla con calma? ¿Por qué ahora trabajas más duro que antes? Creo que todos, todo lo que me ha funcionado todos estos años, ya sea la revista, que todavía tengo, o el programa, entendí que hay un denominador común en la experiencia humana. Y quiero lo mismo que tú quieres, que es lo mismo que tú y tú. Todos queremos vivir la expresión más verdadera y alta de nosotros como seres humanos. Eso termina cuando tomas tu último aliento. ¿Cuál es la visión más verdadera y elevada que tienes para ti? No importa dónde estés en la vida, siempre hay otro nivel, un siguiente nivel hasta el final. Siempre supe que terminaría con el programa cuando sintiera que he dicho todo lo que pude decir en esta plataforma. Y ahora, ¿cómo puedo servir? En la banda sonora de mi vida estaría Sublime Gracia y Úsame hasta que me acabes también. ¿Conoces esa canción de Bill Withers? Siento que hasta que no usas tu valor como ser humano, no has terminado. Comencé como locutora a los 19 años. Era insegura. Me lanzaron a la televisión. Quería ser Bárbara Walters y no me le parecía nada. Aún iba a la universidad. Tomaba clases por la mañana de 8 a 1. Trabajaba en la tarde de 2 a 10 y daba las noticias de las 6. Me quedaba estudiando hasta la 1, 2 o 3 de la mañana y volvía a comenzar. Mis compañeros de clase tenían envidia. Recuerdo que recibía mi cheque de 115 dólares, que me parecía mucho, y trataba de apaciguarlos. Si alguien necesitaba dinero, siempre lo ofrecía. ¿Necesitas 10 dólares o llevarlos a comer pizza? Pedía pizza para la clase y cosas así. Esa enfermedad de complacer. Eso fue lo peor para mí, porque quería ser aceptada por ellos y no podía. Porque primero no tenía tiempo. Querían que ayudara a recaudar y no tenía tiempo para ser parte de las actividades universitarias o de ese estilo de vida. Fue muy difícil para mí socialmente. Uno de los peores momentos de mi vida, porque quería encajar en la escuela y ser parte de esa cultura y quería construir una carrera en la televisión. Es difícil verme a mí misma como exitosa, porque aún me veo en el proceso de tener éxito. Para mí, el éxito es llegar al punto de sentirte absolutamente cómodo contigo mismo. Y no importa cuántas cosas has adquirido. La capacidad de aprender a decir no sin sentirme culpable es el mayor éxito que he logrado. El hecho de haber hecho cosas en el lado público está bien. Es parte de un proceso de crecimiento. Pero tener el tipo de fuerza interna y coraje que se necesita para decir no dejaré que me trates de esta manera es el verdadero éxito. Lo mismo que evita que te abusen de niño o de adulto, eso te permite construir el éxito. No me van a tratar así. Exijo lo mejor para mí. Eres digno de decir que no. Está bien si dices que no. Está bien si dices que no y no le agradas a la gente. Está muy bien. Lo importante es cómo te sientes por lo que haces, cómo te sientes contigo mismo. Pero es una lucha larga. Y solo espero que en el trabajo que hago en el programa y en las charlas que hago por el país, que los jóvenes que vean esto puedan aprender la lección antes que yo. Porque es doloroso. Porque lo repites una y otra vez hasta que lo haces bien. Y aprendí que cada vez que tienes que repetir la lección, empeora. Porque lo llamo Dios llamando tu atención. El universo llamando tu atención. Si no tenemos tu atención la primera vez, te golpearemos más fuerte esta vez. Sigo en eso. Sigo aprendiendo. Crea la visión más elevada y grandiosa posible para tu vida. Porque te conviertes en lo que crees. De niña en Mississippi, crecí en una granja. Mi modelo era el heno. Viendo a mi abuela hervir ropa en una olla de hierro a través del mosquitero. No teníamos lavadora y hacíamos todo lo que teníamos. La veía y comprendí de alguna manera en mi espíritu que aunque en Mississippi había segregación y yo era de color y mujer, mi vida podría ser más grande de lo que veía. Tenía cuatro o cinco años. No podía articularlo, pero era un sentimiento. Y me permití seguir ese sentimiento. Me permití seguirlo porque si me preguntas cuál es el secreto de mi éxito, es que entiendo que hay un poder más grande que yo que gobierna mi vida. Y en la vida, si tomas un momento de quietud en lo que haces, en los buenos tiempos y en los difíciles, para conectarte con la fuente, yo lo llamo Dios, llámalo como quieras, la fuerza, la naturaleza, Allah, el poder. Si puedes conectarte a la fuente y permitir que la energía que es tu personalidad, tu fuerza vital, se conecte a esa fuerza, todo es posible. Yo soy prueba de eso. Creo que mi vida, haber nacido donde nací, y el momento y poder hacer lo que hice, habla de la posibilidad. No es que sea especial, es que es posible. Cuando comencé la escuela, le dije a mi querida amiga Maya, Ángelo, Maya, estoy tan orgullosa de haber creado esta escuela, este será mi mayor legado. Y Maya me dijo, no tienes idea. Sí, correcto. No tienes idea de cuál será tu legado, porque tu legado son las vidas que has tocado. Eso cambió la forma en que veía el legado, o lo que dejas atrás, lo que haces. Porque Maya me explicó que, en los años de ver tu programa, aquellos que decidieron volver a la escuela, o perder peso, dejar de pegar a sus hijos, salir de un mal matrimonio, toda esa gente que ha visto y experimentado tu voz, y es igual para todos. No tienes idea de cuál será tu legado. Tu legado es cada vida que has tocado, y nos gusta pensarlo. Sé que has hecho cosas increíbles con tu filantropía. Pensamos que estos grandes momentos filantrópicos son los que dejan impacto o marcan la diferencia en el mundo. Pero es lo que haces todos los días. Es cómo usas tu vida para ser luz para otro. Y cómo usas tu trabajo como una expresión de tu arte, sea lo que sea. Mi intención al crear Masterclass surgió del entendimiento de que la historia de todos es la misma. Las historias están conectadas. No hay nada que alguien en esta tierra haya sentido, conocido o experimentado a nivel del alma que no haya sido sentido, conocido o experimentado por otro. Una de las cosas más difíciles de la vida es sentir que eres el único que ha recorrido este camino, que se ha sentido así. No tenía a dónde ir. Viví en las calles. Perdí a mi familia. Cuando miro, vivo en un auto hace tres años. Tengo dificultades. ¿Quién ha experimentado tal devastación o alegría o triunfo o victoria? Yo defino a un maestro como alguien que ha intervenido por completo y ha sido dueño del progreso y la trayectoria de su vida. La persistencia paga. Lección uno. Escuchar historias contadas de la boca a personas que saben cómo vivir, cómo corregir el rumbo, seguir adelante, no rendirse nunca, regocijarse en los buenos tiempos y tener fe en los malos. Ellos son maestros. Alguien que puede hacer eso es un maestro. Y su capacidad para compartir sus historias ayuda a la trayectoria de los que escuchan. Fui a un salón de belleza cuando el director de noticias me dijo que mi cabello era muy grueso y mis ojos muy separados y necesitaba un cambio de imagen. Me senté en un salón de belleza francés, permitirles que me hicieran una permanente en mi cabello de negra. Y la permanente me quemó en la corteza cerebral. Y no ser la mujer que soy ahora sin el coraje de decir, me está quemando. Y una semana después estar calva y tener que salir al aire. Aprendes mucho sobre ti misma cuando eres negra y mujer y calva y quieres ser presentadora. Aprendes que no eres Diana Ross, ni Barbara Walters, que era lo que estaba intentando. Tuve muchas lecciones. Recuerdo salir al aire muchas veces y no haber leído mi copia antes. Una noche estaba al aire y leí la palabra B-A-R-B-A-D-O-S, que ustedes dirían barbados, pero para mí fue bárbados. Estaba leyendo la noticia de un voto en Abstenshack, California. Pensé que era cerca de San Francisco. Y uno de los peores, ahí dejé de imitar a Bárbara. Yo me sentaba cruzando las piernas, tratando de hablar y de ser como Bárbara. Estaba leyendo una historia sobre alguien con una mala aptitud. De haber ido a Wellesley, sabría que era aptitud. Comencé a reírme de mí misma al aire y salí de mi personaje de Bárbara. Y ese día decidí que reír estaba bien, aunque Bárbara no lo hacía. Y gracias a los errores, aprendí que podía ser una mejor opra de lo que podía ser una mejor Bárbara. Y permití que Bárbara fuera mi mentora como siempre lo ha sido. Decidí intentar perseguir la idea de ser yo misma. Y me encanta que me paguen tanto por ser yo misma. Pero fue una lección que tardé en aprender. Reconocer que tenía el instinto, la voz interior, que me decía, encuentra la forma de seguir tu propia verdad. Tenía que quedarme quieta y escucharla. Recuerda esto porque te sucederá muchas veces. Si la gente te muestra quiénes son, créeles. La primera vez. No la veintinueveaba. En particular, cuando se trata de hombres. Si él no vuelve a llamar la primera vez. Cuando te maltratan la primera vez. Cuando alguien muestra falta de integridad o deshonestidad la primera vez. Eso sucederá muchas, muchas otras veces. Y en algún momento de la vida, volverá para lastimarte. Si la gente te muestra quiénes son, créeles. La primera vez. Vive tu vida desde el punto de vista de la verdad. Vive desde la verdad y sobrevivirás a todo. Creo que hasta la muerte. A todo si vives tu vida desde el punto de vista de la verdad. Cierra los ojos un momento. Y respira conmigo. Cierra los ojos. Ahora pon el pulgar en el dedo medio. Y junta los otros dedos alrededor. Siente la vibración y el pulso de tu energía personal. Mientras tomas tres respiraciones profundas. Inhala. Y al exhalar, siente la vibración, la energía, la sangre pulsando a través de tu cuerpo. A través tuyo. Otra inhalación. Y otra. Mantén los ojos cerrados. Piensa en este día en el que has tenido la gracia de inhalar y exhalar miles de veces. Este día, donde las respiraciones se daban por sentados, solo esperabas que llegara la siguiente. Pero no hay garantía de que llegue. Este día, como lo comenzaste, que pensaste esta mañana. ¿Cómo has sido durante este día? ¿Cómo te han permitido tener encuentros y experiencias? Algunos desafiantes, algunas desafiantes, otras mejoraron tu vida. Y te impulsaron a seguir otro día en el planeta Tierra como ser humano. Piensa en eso. Piensa en eso. Después de todo lo que has pasado. Solo en este día. Y de los muchos días y años pasados. ¿Cómo llegaste a esta prestigiosa y estimada universidad? Las decisiones que tomaste y te trajeron hasta el día de hoy. Abre tu corazón y en voz baja, di la única oración que necesites. Gracias. 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 Sigues aquí. Tienes otra oportunidad. Este día. De hacerlo mejor y ser mejor. La oportunidad para hacer más de lo que fuiste creado. Y para lo que fuiste creado. Gracias. Muchísimas gracias por vernos. Hice este video porque Charlene Benton me lo pidió. Si quieres que realicemos un video de 10 reglas de alguien en especial, ve al enlace en la descripción y por favor, déjanos tu propuesta. También quiero saludar a Megan Lofting. Gracias por comprar una copia de mi libro Your One Word, dar tu opinión y publicarla en tu canal de YouTube. Siempre agradezco muchísimo el apoyo y también me alegra que lo hayas disfrutado. Gracias de nuevo por vernos. Creo en ti. Espero que sigas creyendo en ti mismo y cualquiera que sea tu palabra. Mucho amor. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Presto atención a mi vida porque sé que mi vida, como la tuya, siempre te habla donde estás. en el idioma, con la gente, con las circunstancias y vivencias que puedes entender e interpretar si estás dispuesto a ver que la vida, Dios, te está hablando. Y me tomó un tiempo entenderlo, pero cuando lo hice, comencé a prestar atención a todo. Una de las razones por las que puedo aceptar el hecho de que puedo ofrecer mis reuniones de información y sabiduría y llamarme una maestra espiritual, es que cada persona que vino a mi programa, cerca de 37,000 invitados, muchos venían de la disfunción, muchos no parecerían ser maestros, pero cada uno tenía algo que decir que era significativo y valioso y que podía usar para convertirme en lo mejor de mí misma. Ese es nuestro trabajo. Tu trabajo número uno es convertirte más en ti mismo y en lo mejor de ti mismo. ¿Cómo te mantienes fresca y a qué atribuyes durar en el negocio por tanto tiempo? Creo que cada año intentas reinventarte y estar en contacto con lo que hacen, piensan y sienten otros. Siempre he sentido que mi instinto y mi capacidad para conectar con el público nos sostuvo todos los días después del programa. Hago algo llamado After the Show, se transmite en mi canal. He pasado los últimos 16 años media o una hora hablando con la gente. Mi audiencia proviene de todo el país y me mantengo conectada con lo que la gente real piensa, hace y quiere. Con los años aprendí a apreciar vivir el momento y te pido que lo hagas. Le pido a esta clase de graduados que están aquí, les pido a mis espectadores en Estados Unidos y en todo el mundo que hagan esto. Lleven un diario de agradecimientos. Cada noche enúmeras cinco cosas que sucedieron este día y en adelante por las que estás agradecido. Eso va a cambiar tu perspectiva de tu día y tu vida. Creo que si puedes aprender a concentrarte en lo que tienes, verás que el universo es abundante y tendrás más. Si te conectas y te enfocas en lo que no tienes, nunca tendrás suficiente. Sea agradecido. Lleva un diario. Ustedes estarán en mi diario esta noche.